Música El miércoles 17 de agosto en la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad se inauguró la Unidad Ejecutora de Estudios en Neurosciencias y Sistemas Complejos, ENIS. Del acto participó el rector licenciado Ernesto Villanueva, el vicerrector doctor Arnaldo Medina, el presidente del CONICET doctor Alejandro Secato, el director del hospital doctor Ricardo Campodónico y quien dirige la unidad ejecutora la doctora Silvia Cochen. Una unidad tripartita de dependencia tanto de la universidad como CONICET como el hospital de alta complejidad del Cruce, lo cual yo creo es superador de las alianzas que normalmente tiene CONICET con universidades porque la presencia de un hospital de alta complejidad da la posibilidad de que los estudios que se realicen dentro de esa institución puedan tener una canalización directa o traslacional hacia aplicaciones concretas de pacientes que sufren distintas enfermedades, por lo menos en el mediano y largo plazo. Yo básicamente ya estoy hace uno o dos años colaborando mucho con Silvia, estamos haciendo registros en pacientes epilépticos que tienen electrodos intracraniales por motivos clínicos y a partir de una serie de uso de algoritmos y técnicas de registro podemos ver neuronas individuales. Entonces nosotros lo que queremos hacer con Silvia y su grupo es ver como estas neuronas que están en áreas de memoria están involucradas en la formación de memorias. Acá estamos en presencia de científicos importantes de renombres que obviamente ellos van a traccionar, van a ser un vector muy importante para llevar adelante las investigaciones porque más allá que exista la voluntad o que existan los científicos o que esté el interés de los clínicos para poder colaborar en investigaciones y que esto pueda beneficiar a los pacientes, se tiene que dar un espacio de gestión importante que ayude a que las instituciones de salud y de los propios ámbitos científicos, de los propios ámbitos clínicos, se promueva, se consuma, digamos sea un hecho consumado este tipo de investigación. La importancia radica, como dijo el licenciado Villanueva, en que el hospital debe hacer investigación y tiene que hacer investigación en la zona. Conjuntamente, el ENIS tiene un perfil traslacional muy importante, con lo cual es un estándar muy alto en el cual se puede llegar, para lograr este objetivo de la investigación en salud y conformar un centro donde se puede hacer, un centro académico de salud, donde pueda haber asistencia, docencia e investigación en el mismo lugar físico. Este acto fue organizado por el CONICET, el Hospital de Alta Complejidad, el Cruce Néstor Carlos Kirchner y nuestra universidad. El viernes 12 de agosto, el rector de nuestra universidad, licenciado Ernesto Villanueva, formó parte de la conferencia Los desafíos de la educación en el contexto político del Bicentenario. La exposición se llevó a cabo en el marco de la Feria Federal del Libro, que se realizó en la localidad de Adrogué. Los libros nosotros creemos que son una herramienta extraordinaria de movilidad social. Compartir también con Silvia, con una gran amiga de Suteba, de Setera, y con Ernesto, quizás compartimos la misma visión del desafío de que la educación esté puesta al servicio de todos los argentinos. Nosotros sabemos que para reposicionar la autoridad pedagógica lo que tenemos que tener son proyectos pedagógicos que avancen fortaleciendo nuestras estrategias de enseñanza, pero fundamentalmente los procesos de aprendizaje de nuestros pibes. Y que para eso requerimos de más políticas públicas y de más recursos. Que requerimos de la presencia del Estado, del acompañamiento cotidiano, no solo mirando las realidades educativas, sino pensando e interviniendo de qué manera pueden ser transformadas. ¿Qué desafío que tenemos nosotros como docentes? La aplicación del pensamiento nacional en las disciplinas más técnicas, la enseñanza en función de problemas, la enseñanza en función de conocimientos básicos que muchísimas veces están alucinando. Me parece, yo reduciría los grandes desafíos de la educación a esos tres niveles. Por supuesto, pueden aparecer otros temas, pero a mi juicio son como acompañantes o accesorios frente a estas tres cuestiones. ¿Por qué? Porque estas tres cuestiones en realidad nos invitan a una reflexión sobre nuestra propia práctica. Las demás cuestiones tienen que ver con política educativa. Hace muy poquito tiempo estuve en Finlandia. Entonces, si ustedes ven que los medios hegemónicos, ¡ay, en Finlandia los alumnos son extraordinarios! No hay deserción, las pruebas PISA son geniales. Bueno, veamos qué proporción del presupuesto del gobierno nacional se destina a educación en Finlandia. Y veamos acá, veamos la importancia social que tienen los docentes en Finlandia. Veamos las características de las escuelas en Finlandia. Todas esas cuestiones son de política educativa. Son el contexto en el cual se desarrolla nuestra actividad. Pero nosotros como docentes tenemos que reflexionar sobre nuestra actividad. Y me parece que estos tres desafíos son los principales, o por lo menos lo que en la universidad queremos afrontar de manera más fuerte. Bueno, eso es todo. Gracias. El martes 16 de agosto se realizó una reunión informando sobre un preencuentro regional de mujeres a desarrollarse el 20 de agosto en la UNAJ y fue organizado por la Comisión de Mujeres de Quilmes, Vera Zategui y Florencio Varela, la red jeflova y el programa de estudios de género de nuestra universidad. Es interesante porque surge a través de la articulación con la Comisión de Mujeres de Quilmes, también de Vera Zategui, surgió el tema de, bueno, dónde, en qué lugar hacer el preencuentro y nos pareció interesante aprovechar que aquí tenemos un espacio hermoso y también tenemos trabajo institucional sobre género y sexualidad. Entonces, ahí surgió la idea esta de hacer el preencuentro regional acá en la UNAJ. La importancia que tienen estos encuentros es para unificar conceptos y para unir independientemente de qué lugar vengan cada compañera, porque lo que da es empoderar con todos los talleres. Y en este encuentro que vamos a hacer, no vamos a hacer que yo soy parte invitada de este sábado, es en el marco del encuentro nacional que es en octubre. Y la importancia es solidificar, unir lazos y, bueno, porque cada día tenemos más mujeres asesinadas, tenemos más mujeres trabajadoras peleando, tenemos más mujeres amas de casa sufriendo y la idea de estos encuentros es fortificar a la mujer de todos los ámbitos. Y acá el día sábado, como invitadas, nosotros con las compañeras que nos invitaron a participar de este preencuentro que se va a hacer en octubre, represento a mujeres trabajadoras, que hoy creo que dentro de estos ocho meses las mujeres volvimos a tener un rol importante en nuestras casas. Hay muchas compañeras trabajadoras que se generan su propia economía para poder susistir. Digo, las compañeras, nosotros representamos a las compañeras cartoneras, a las compañeras recicladoras, a las compañeras amas de casa, a las compañeras que volvieron a amasar para poder generarse una moneda más. Y hoy la situación, como hablaba una de las compañeras, no es la misma. Entonces, por eso la mujer volvimos a tener un rol importante en la casa y en la militancia también. El viernes 12 de agosto, en el hall central de nuestra universidad, se desarrolló otro encuentro del ciclo de música. En esta oportunidad, se presentó la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela. Este evento, gratuito y abierto a toda la comunidad, fue organizado por la Municipalidad de Florencio Varela y la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. Componer es una necesidad, o sea, no se puede explicar el hecho de componer. Es lo que uno escucha, lo que uno vive y, por supuesto, lo que uno siente y quiere expresar con lo que sabe hacer, que es hacer música. El contexto de la obra o el trasfondo es muy personal, es familiar incluso, por eso decía que estaba dedicado a mis padres. Y estrenarla acá, en un momento de la historia de nuestro país, bastante complicado, es toda una experiencia liberadora y de lucha también. Porque seguir haciendo cultura, más allá de que las situaciones son bastante adversas. Por eso también, la remera que me puse, que es en apoyo a la continuidad del proyecto, del cual salieron todos los cuerdistas que tocaron esta obra. Realmente nos quedó un programa muy lindo, todas las obras. En particular, tener el orgullo de estrenar la obra de un músico que es integrante de la orquesta y que ha hecho un trabajo realmente fantástico, con un gran talento, una persona que creo que tiene una carrera muy linda por delante y que, bueno, es un gusto estrenar su obra con su orquesta. Por otra parte, tener una primera obra de Wagner, que es la primera que hace la orquesta y la primera que ofrecemos aquí al público. Bueno, todo esto tal vez acompañando a la tan conocida, magnífica Quinta de Beethoven, tan admirada por Wagner, por Negri y por todos nosotros, y por la historia misma, que si bien es una obra que ya habíamos hecho, siempre, bueno, siempre gusta tocarla, siempre gusta volver a escucharla, así que nos quedó un programa realmente redondito. Gracias. Gracias.